Tengo una pena en el alma La mujer que yo me quiero Ha podido lograr La mujer que yo me quiero Ha podido lograr Será porque yo soy pobre Y el mundo no sigue igual Será porque yo soy pobre Y el mundo no sigue igual Yo no quiero la esperanza De que ella me llegue a amar Yo no quiero la esperanza De que ella me llegue a amar La mujer que yo me quiero Si ella llega a querer otro Lo voy a felicitar Si ella llega a querer otro Lo voy a felicitar La mujer tiene mejor suerte De que ella no llegue a amar La mujer tiene mejor suerte De que ella no llegue a amar Y sigue la candela Busca yo otra que me quiera Si la voy a recordar Busca yo otra que me quiera Si la voy a recordar Sigo viviendo en el mundo Si la vida sigue igual Sigo viviendo en el mundo Si la vida sigue igual Ahí va Valtos Casillas Sigo viviendo en el mundo Si la vida sigue igual Sigo viviendo en el mundo No, no, no No, no, no No, no